saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 ya que les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de este lamborghini contage que recibe su primer lavado en 20 años y bueno y hay que sentarse disfrutar y disfrutarlo porque el vídeo que está junto a esta nota noticiosa es hipnotizante de hecho no lo vamos a ver porque muy largo y la vuelta a la vida de un mítico coche lamborghini que fue encontrado en un granero y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno cuentan desde eeuu que a lo largo de los años lari larry cosila limpió decenas de hallazgos de clásicos en con de coches clásicos encontrados en granero a lo que popularmente se conoce en el mundo anglosajón como barnfine para suerte en los los tiempos recientes este especialista en limpieza de coches se hizo popular gracias a su canal oficial de youtube donde habitualmente se puede coger donde se puede verlo coger coches clásicos abandonados y devolverlos a la vida el último de ellos además no fue uno cualquiera se la se habla aquí del lamborghini contage que estuvo almacenado en un garage durante los recientes 20 años y que desde hoy se puede considerarlo como el protagonista protagonista el vídeo de limpieza exhaustiva más hermoso todos los tiempos cosila fue invitado por sus amigos de we are curretate un concesionario de la ciudad estadounidense miami que se especializó en este tipo de trabajos y que se encarga de restaurar barnfines para dejarlo como si tuvieran nuevos en un caso tan especial como el de este contage que estuvo estado que estuvo estado medio desmontado en un garage de del estado estadounidense connecticut durante los recientes 20 años todo sabían que iba a echar el resto según se pudo saber aquí en esta página web can and driver este auto el automóvil que se puede ver en este vídeo fue comprado en el año 1988 y su primer y único propietario planeó hacer una restauración mecánica completa del mismo cuando los años comenzaron a dejar huella en él sin embargo esos trabajos nunca llegaron a realizarse y finalmente los chicos de curretate dieron con él el propietario accedió a vendérselo al concesionario quienes aparte de afrontar dichas reparaciones mecánicas no tardaron en apreciar que necesitaba una limpieza adecuada para eliminar dos décadas de polvo acumulado y excremento de rata como cuentan ahí en donde entró en acción en el mismísimo cosila autor de la limpieza que se va se podrá poder contemplar con todo lujo y detalles además y también del vídeo que permite aparece apreciar el mismo luego de sacar con cuidado el automóvil y remolcarlo a su a su taller cosila se pone a trabajar para que la carrocería y la sección interior vuelvan a estar como si tuvieran nuevos y documenta todo el proceso con su cámara también como de costumbre así que no se hable más y a disfrutarlo bueno como yo ya dije el vídeo no lo vamos a ver lo voy a ver en mi canal de youtube tabel más adelante y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao